Campeón, no me importa ni esa foto, que saca la febrera, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta linchada que te quiere el campeón, no me importa ni esa foto, que saca la febrera, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta linchada que te quiere el campeón, no me importa ni esa foto, que saca la febrera, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, esta linchada que te quiere el campeón, no me importa ni esa foto, que saca la febrera, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, River, mi buen amigo, esta linchada que te quiere el campeón, ¡Gracias! ¡Gracias!